Por otra parte, una familia local se encuentra totalmente desconsolada, devastada, tras la repentina muerte de su pequeño niño ocurrido el pasado fin de semana. Y por si fuera poco, no solo se han quedado sin su niño, sino que también necesitan ayuda para pagar sus gastos funerales. Lorena Ibarra nos cuenta cómo la comunidad, cómo nosotros, podríamos ayudarles en este tiempo tan trágico y tan difícil por el que están atravesando. Así es, hoy una familia está de luto por la pérdida de su pequeño hijo, quien falleció el pasado viernes durante un accidente vial causado por una persona que conducía en el sentido contrario de manera incorrecta. Ahora los padres del pequeño necesitan de la ayuda de la comunidad para los gastos fúnebres. El pequeño Rogelio Morales Jr. de tan solo tres años de edad y sus padres acababan de mudarse de Laredo a San Antonio por cuestiones de trabajo hace un mes. Pero este terrible accidente les ha robado todas sus esperanzas de ver a su pequeño crecer. De acuerdo a familiares del menor, él era un niño muy tierno y cariñoso que amaba salir de pesca. Los padres de Rogelio están devastados, pues tampoco tienen el dinero requerido para pagar los gastos funerarios. Ellos ahora están de regreso en Laredo donde darán sepultura a su bebé. Sin embargo, necesitan apoyo para poder pagar 10 mil dólares en gastos. Es por eso que familiares han creado una página en línea para recaudar fondos. Personas de la comunidad pueden hacer su donativo electrónico y podrán encontrar el enlace en nuestra página de Internet en telemundolaredo.tv. Al igual, el público podrá participar en una venta de platillos que se realizará este miércoles por familiares en el 4123 Pecan Circle Drive. La venta de platillos será a partir de las 11 de la mañana. Para Telenoticias, les informó Lorena Ibarra.